Fíjense que en la quinta trompeta que hablábamos la semana pasada, estudiamos el domingo este, el primero de los hayes. ¡Ay! Ahora, en esta segunda, vamos a estudiar el segundo de los hayes. El tercero está más adelante, vamos a comenzar con la palabra leyendo Apocalipsis, capítulo 9, versos 12 al 13, Reina Valera, 1960. Dice de esta manera, el primer hay pasó aquí, vienen aún dos hayes más, después de esto el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar que estaba delante de Dios. Oí una voz que estaba en el altar de la presencia de Dios. Esos cuatro cuernos del altar representa o simboliza el poder de Dios, el poder grande que tiene Dios sobre todas las cosas del mundo. Los cuatro ángeles. Dice la palabra, verso 9, capítulo 14 al 15, vamos a leer el 14. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Desáta a los aquí me llama la atención porque dice cuatro ángeles y es el secreto de los cuatro ángeles que estamos estudiando en el día de hoy. Cuatro ángeles atados en el río Eufrates. Si ustedes se recuerdan y nos vamos al Génesis, aquí estamos hablando del último libro de la Biblia, pero vamos a irnos ahora al primero. ¿Dónde nació la humanidad? ¿Qué fue lo que nos dijo la palabra del Señor en los momentos que la humanidad estaba naciendo? ¿Cómo describió Él el paraíso? Dice que estaba entre el Tigre, el Éfrate, ríos importantes que fluían y regaban el huerto del Edén donde estaban Adán y Eva. Ahí comienza la historia y ahí termina la historia de la humanidad. Porque en el huerto del Edén había un río como este. Yo quiero que ustedes vean el río Eufrates. Mírenlo ahí, en esa foto que está ahí. Río Eufrates. Si se dan cuenta, el río Eufrates nace en Turquía. Nace en Turquía. Luego recorre, veanlo ahí, el verde oscuro. Recorre el río Eufrates, la parte de Siria, de Irak, Baddad, ¿verdad? Que es la capital. Sigue hasta Kuwait. Toda esa región es que cubre el río Eufrates. Y fíjense que al frente está el río Tigris River. Si te das cuenta, si el Señor en el primer capítulo de la Biblia nos habla que ahí nació la humanidad, qué interesante que ahí ha habido tantos conflictos, tantos problemas. De ahí trataron de hacer una torre para ser como Dios otra vez. Fíjate que Adán peca. Adán peca con Eva. Por culpa de Eva, ¿sí o no? Aquí no hay Eva. Adán pecó porque le puso atención a la mujer que estaba al lado de él. Pero la mujer débil, ¿verdad? Sin la protección de Adán, en ese momento, la cogió Satanás. Porque cuando los ángeles caídos que habla la palabra, caen del cielo, ¿verdad? Supuestamente están en el segundo cielo, porque hay un tercero donde habita el Señor. ¿Verdad? Cuando los ángeles caen, Satanás dice que cae como un rayo también. Pero él le da envidia de ti y de mí. ¿Y sabe por qué le da envidia a Satanás? Porque nosotros somos la corona de la creación. Nosotros nos hizo perfectos, mejores que los ángeles y mejores que todos. Eso le dio envidia. Y él necesitaba destruir lo que Dios quería hacer de ti y de mí. Entregarnos toda la tierra. De hecho, nos las entregó. Le dijo a Adán que le pusiera nombre a todo, a todos los animales de la tierra. Léalo. Le digo, recreas otra vez y váyase al capítulo 1 y 2 de Génesis. Y se da cuenta de lo que hizo el Señor. Y le dio todo el poder. Pero Adán se lo entregó a Satanás. Por eso Satanás es el príncipe de esta tierra. Porque se la entregaron. Pero el último Adán, Jesucristo, vino a traernos redención. Vino a traernos nuevamente en esta época de gracia que vivimos. Porque todos vivimos por la gracia del Señor. Todo lo que hacemos es por la gracia del Señor. Todo lo que sucede en nuestra vida es por gracia del Señor. Aún hasta el perdón. Volviendo al tema del río. Ese río nace en Turquía. ¿Se recuerda en Turquía? Turquía ha pasado tantas historias. Estuvo por ahí. ¿Recuerda cuando hablábamos de las siete iglesias? ¿Recuerda que cuando hablábamos también en Turquía? Todo el Medio Oriente. El Reino Otomano. Todo lo que ha pasado en toda esa región. Siria. Todavía hay conflictos grandes. Tiempo atrás. Irak. Nadie lo conocía de los noventa hacia atrás. Nadie sabía que existía ese pueblo. Irak. Hasta que Hussein. ¿Se recuerda a Hussein? Hussein. Este hombre. Tenía el poder del petróleo. Porque esa región es rica en petróleo. El 60% del petróleo de la humanidad. Hussein. Toda esa región. Hasta Kuwait. Y los Emiratos Árabes. Así que este hombre. Con tanto poder. Hussein. Quiso seguir más. Ya no se conformaba. Y quiso revivir. Porque es que Irak. En esa área. Donde existió. ¿Recuerdan? Babilonia. La ciudad de Babilonia. Se recuerdan de Nacubonosor. Esa historia de Nacubonosor. Esa es la región. Esa región. Todo el tiempo ha habido conflictos. Ha habido historia. Desde el comienzo de la humanidad. Hasta el sol de hoy. Pero nadie conocía el nombre nuevo que le habían dado. Irak. Hussein. Quiso tener más poder. Y quiso abarcar toda el área. Y entró. ¿A dónde? A Kuwait. Para poder coger el oro. Y poder tener más poder. Ya se quería hacer. Efinges. Quería hacer estatuas. Quería revivir el antiguo poder babilónico. Él quería hacer todo ese tipo de cosas. Pero no era el tiempo. Porque déjeme decirle algo. Que todas las cosas que han pasado en esa región. Sobre todo en Irak. Donde tuvo que Bush padre. Ir con casi 29. Él no. El ejército. Él se quedó en casa. Cierto. Hay otro que vaya y se muera. Y tuvo que ir con 29 naciones aliadas. Para poder hacer un conflicto. Y poder sacarlo del área. Porque todavía no se había cumplido el resto de la palabra. Que se va a cumplir en los últimos tiempos. Porque ahí donde nació la tierra. Ahí donde nació la humanidad. Dice la palabra que ese río se secará. Para los últimos tiempos. Turquía los otros días. En el 14. Cogió y cerró unas fluencias de agua. Y puso a pasar trabajo. A todas las regiones. Que estaban en el river. Al área de los dos lados. Pero todavía no era el tiempo. Como todavía no es el tiempo. Pero todo este tiempo. Si es de verdad que tenemos. Que advertir. Que entender. Que las cosas están pasando. Y que tú y yo. Tenemos que estar muy atentos. A lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios nos recuerda en su palabra. Lo pueden buscar. Anótenlo por ahí. En Génesis 2.14. Lo del río Eufrates. Para que lo sepan. El que regaba todo el huerto. Es un lugar geográfico. Interesante. Porque la Biblia. Es geográfica. Es historia. Es psicología. Es todos los Biblios juntos. Tú necesitas algo. Ahí está. Necesitas corregir a tu hijo. Ahí está. Necesitas corregir a tu esposo. Ahí está. Necesitas corregir a tu esposa. Ahí está. Ahora sí. Génesis capítulo 11. Verso 6. Verso 6 al 9. Nos dice. Y dijo Jehová. He aquí pueblo. Es uno de todos estos. Tienen un solo lenguaje. Porque ellos quisieron hacer una torre. Y esa torre que llegara al cielo. Y poder. Que no. Se iban a salvar de otro diluvio. Cuando Dios ya había hecho un pacto con la humanidad. Se recuerda el arco iris. Un pacto con la humanidad. No con los que no. No es el símbolo para otros tipos de personajes. Ese no es. Eso es imitación de Satanás. Mi hermano querido. Ese símbolo del arco iris. Es decir. No vamos a acabar por agua. Por inundación. No se dejen echar cuentos. Dice así. Y todos estos tenían un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues. Descendamos y confundamos allí sus lenguas. Para que ninguno entienda y habla de su compañero. Así que. Así lo esparció Jehová. Desde allí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto. Fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová. El lenguaje de toda la tierra. Y de allí. Los espacios sobre la faz. De todos los espacios de la faz. De la tierra. Ahí nacieron los idiomas. Por eso hablas inglés. Francés. Español. Pero el mejor idioma es el del Espíritu Santo. Hablar en lengua. Gloria a Dios. Un solo idioma. Pero el de Él. Para la gloria de Dios. Así que. Todo este tipo de cosas. Estaban sucediendo. Y están sucediendo. En este momento. Los conflictos bélicos. Todo este tipo de cosas. Que están pasando. Los terremotos. Las pandemias. Todo este tipo de cosas. Están sucediendo. Porque es una alerta. Amarilla. Recuerda como un jugador. Le ponen la alerta amarilla. Una tarjeta amarilla. Estamos en tarjeta amarilla. La humanidad para Dios. Es tiempo de arrepentirse. Y entender. Que todo está escrito. Fíjense que Daniel. En el capítulo 7. De Daniel. Podemos comprobar. Que todo esto. Va a pasar en esa área. En el capítulo 17. Al 21. Nos podemos comprobar. Todas estas historias. De todas estas. Posiciones teológicas. Y cosas que están pasando. En la tierra. Y lo podemos leer en Daniel. Leámoslos así. Estos cuatro grandes bestias. Yo lo puse desde el 17. Pero Daniel. Yo los invito. A que estudien. Aquellos estudiosos. De la palabra. Que lo comiencen a estudiar. Desde el principio. Desde el primer libro. Desde el primer capítulo. Porque. Daniel. Describe. Cuatro bestias. Y. Cuando tú las lees. Tú no las vas a entender. Como así. Que una bestia. Con. Con alas. Otra bestia. Con no sé qué. Una. Una. Una cantidad. De cosas. Que para la mente humana. De pronto es locura. Pero. Todo tenía. Algo especial. Y Daniel. Le estaba dando. Un mensaje. Y Daniel. Existió. Casi 700 años. Antes que Cristo. Ya estaba profetizando. Cosas. Él vivía. En el exilio. Él vivía. En Babilonia. Él estaba ahí. Estaba viviendo. Lo que. Toda esta cosa pasaba. Y déjame decirte. Que el rey. O sea. El hombre. Más poderoso de la tierra. Anacubonosor. Tuvo. Un sueño. Y ese sueño. Vio. Una estatua. Y esa estatua. Estaba. Conformada. De una manera. Diferente. Y él. No sabía. Que era el sueño. Y él. No entendía. Y llamando a llamar. A Raimundo. Y todo el mundo. Y nadie. Le podía interpretar. Hasta que llegó Daniel. Y le podía interpretar. Y también. El mismo. El Señor. Le habla. A Daniel. Para poder confrontar. Porque cuando tengas un sueño. No creas que es una realidad. Dios. Te lo tiene que confirmar. Cuando Dios. Te da una palabra. Una profecía. Una palabra de ciencia. Dios. Te lo tiene que confirmar. Dice así. Estos cuatro grandes bestias. Cuatro reyes. Que se levantan en la tierra. O sea. Él vio. De pronto. Un león. Con alas. Después vio. Un. Un. Leopardo. Vio. Un oso. Él vio un poco de animales. Con cosas diferentes. Pero cada una de esas bestias. Tenía una significación. Poderosa. Que también tenía que ver. Con el sueño. De Nacubunosor. La interpretación. Es la que le estoy dando yo. Aquí. En estos versos. Para que la puedan entender. 17 al 21. Estas cuatro grandes bestias. Son cuatro reyes. Que se levantaron en la tierra. Desde los tiempos. De Nacubunosor. Entonces. Tuvo deseo. De saber la verdad. Acerca de las cuatro bestias. Que hablaba. Al principio. Que era. Tan diferente. A todas las otras. Espantosa. En una gran manera. Que tenía dientes de hierro. Y uñas de bronce. Que devoraba. Y desnudaba. A los que. Y. Las sobras. Ollaba. Con sus pies. El 20. Dice. Asimismo. Acerca de los diez cuernos. Que tenía en su cabeza. Y el otro. Que lo. Había salido. Que había salido delante. Del cual. Había. Caído. Tres. De los cuernos. Y este mismo. Cuerno. Tenía ojos. Y boca. Que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande. Que sus compañeros. Y veía. Estos cuernos. Hacía guerra. Contra los santos. Y. Los vencía. Guerra. Contra los santos. Y los vencía. Se recuerda Apocalipsis. Cuando estudiamos esto. De la guerra. Contra los santos. Y los vencía. Y después. Estaban allá. En el cielo. Pidiendo al Señor. Las oraciones. Para que. Haga. Defensa. Aquí en la tierra. Entonces. Ya entienden. Por dónde va. Y ya entienden. Ese cuerno pequeño. Qué es. Bueno. Se lo voy a explicar. Para que puedan entender. Pero antes de explicarlo. Yo quiero que vean la foto. Para que vean. Lo que él vio. Nacubonosor. Si ves. Seiscientos. Seiscientos cinco. Seiscientos cinco. Seiscientos cinco. Años antes de Cristo. Hasta el quinientos treinta y nueve. Fue el imperio de Nacubonosor. Ese imperio. Fue lo que vio. En el capítulo. En el siete. Cuatro. Lo que vio. Daniel. Este fue lo que ella. El. El. Rey vio. Si se dan cuenta. Del seiscientos cinco. Antes de Cristo. Al quinientos treinta y nueve. Fue el imperio. Babilónico. Un imperio fuerte. Como el león. Que tenía hadas. Que tenía poder. Se identificaban. Ese fue el imperio. Babilónico. Después dice que hay un oso. ¿Verdad? Dice del quinientos treinta y nueve. Antes de Cristo. Al trescientos treinta y uno. Hubo un hombre. Un hombre. Poderoso. ¿Verdad? Que estaba representado. Ese imperio. Con un leopardo. Con alas y aves. Como lo ve ahí. Ese hombre. Poderoso. Cuando el imperio. De Nacubonosor. Estaba. Él quiso hacer algo diferente. ¿Verdad? Pero antes de ese hombre. Hubo uno. Que le llamaron el oso. El imperio del oso. ¿Qué es un oso? Un oso es una bestia. Semejante a un oso. Dice la palabra. Que tenía zarpas levantadas. Y listas para agarrar. Y tenía en su. Dice la palabra exactamente. Yo quiero explicarles esto. Porque este pocotón de. Nombres raros. No los van a entender. Pero cuando yo se los explico. Van a entenderlo de una manera. El oso tenía. En su boca. Unas costillas. Dice Daniel. ¿Verdad? Entonces. Ese oso. Está representado. Él está. Interpretándole. El sueño. Al hombre. Al rey. Y él también. Dios le está dando una palabra. Está representado. Por el imperio persa. Que vino después. De. Babilonia. Los persas. Agarraron Babilonia. Y. Se recuerdan. Porque Babilonia. El rey. Dios le dio una palabra. Que cuidara a su pueblo. Sin embargo. Su sucesor. Quiso hacer cosas diferentes. Quiso. Aún. Las cosas del templo. Se las trajo. Y quiso tomar. Y quiso hacer. Orgías. Y hacer desastres. Con las cosas del templo. Mira. Las cosas del templo. Son sagradas. Las cosas del templo. Los instrumentos del templo. Son sagrados. Tú no los puedes convertir. En otro tipo de cosas. Porque te cae maldición. Este hombre. Sucesor de. De. Nacobonosor. Comenzó. A hacer cosas extrañas. Hacer eso. Orgías. Y demás. Fiestas. Hasta que salió un dedo. Escribiendo. Una palabra. Que se llenó. De terror. Y fue cuando entró. El imperio persa. Y arrebató. Con todo. Ese oso. Que tenía. Agarrado. Esas costillas. Que dice la palabra. Esas costillas. Significa. Los reinos. De Lidia. Egipto. Porque él fue. Agarró. Todos estos reinos. El imperio persa. Pero luego viene. Otro. Cuando hablan. Del león. El leopardo. Con las aves. Está en 7.6. Yo se lo dejo. En su casa. Aquí no hay tiempo. Para todo. Pero si quiero. Que se lo lleven. De palabra. Lleven. Entendido. El mensaje. El leopardo. Con alas de ave. Ahora si. El leopardo. Era un hombre. Era un hombre ágil. Que creó. Uno de los imperios. Más poderosos. Después del imperio persa. Que venció. Todos estamos hablando. En el río. Béfrate. Toda esa área. Estamos hablando. Del pasado. Este hombre. Se llamaba Alejandro. Se recuerdan. De Alejandro. Mando. Este hombre. Fue tan poderoso. Verdad. Que lo pudieron. O lo pudo. Interpretar. Daniel. Como que era un leopardo. El leopardo. Es bien rápido. Y aparte de rápido. Tenía alas. O sea. Él. Era sagaz. Fue tan sagaz. Que. Conquistó. A los persas. Conquistó. Porque él era rey de Macedonia. Conquistó. Egipto. Conquistó. El Asia. Completo. Y conquistó. Todo lo que era. Medo persa. O sea. Todo. Fue el rey. De todos. Ellos. O sea. Un hombre poderoso. Un hombre. Que arrasó. Con todo lo que venía. Incluyendo. Los reyes. Que estaban. A su alrededor. Como le decía ahorita. Los de Lidia. Egipto. Él se coronó. Como faraón de Egipto. Él se coronó. Como rey. De todos estos lugares. O sea. Extendió. Entonces. Tú me dirías. Pastor. ¿Por qué está diciendo. Todo esto. Porque es que tienes que entender. Todo este tipo de nombre. Todo este tipo. De cosas. Para que sepan. Todos los gobiernos. De la tierra. Que han existido. Todos los imperios. De la tierra. Que han existido. Hasta el sol. De hoy. Y puedes entender. Los tiempos. Que estás viviendo. En este tiempo. ¿Entiendes? Luego dice. Y aquí me llama la atención. En el capítulo 7. Verso 7 al 8. Dice. El monstruo indescriptible. La cuarta bestia. Dice que la cuarta bestia. Es el tema especial. De esta interpretación. De esta interpretación. Que habla. Daniel. En los finales. Del capítulo. Del 15 al 28. Él dice. Que esta bestia era. No lo podían describir. Porque era. Un reino. Demasiado. Fuerte. Ya hablábamos. Del Medo Persa. Del de Grecia. Esa era. Roma. Roma. En todo su esplendor. Que hizo. Tantas cosas. Aún. Mató a nuestro señor. O fueron. Aquellos. Que torturaron. Al rey de reyes. Ya escrito. Porque él tenía que. Pasar por eso. Para que tú y yo. Fuéramos. Salvos. Fíjense. Que todo esto sucedió. Pero. Venimos. Y ya estamos llegando. A estos tiempos. Ese imperio romano. Huepan poderoso. Que los reyes. Se hacían. Ser. Parte del imperio. Y unieron la religión. Con el poder. Del gobierno. Creando. Un poder. Poderoso. En toda. La faz. De la tierra. De esa época. Toda Europa. Todos los reyes. De la tierra. Tenían que ver con ellos. Aún. Cuando. Comenzó. Crearon. El papado. Que les hablaba yo. En tiempos pasados. Para ese. Poder. Tener ese. Ese gobierno. Aunque allá hay un rey. Allá hay otro rey. Que manda ese territorio. Acuérdate. Que los reyes. Eran por territorio. Entre más territorio. Más. Tú tenías. Hasta que te podías hacer rey. Terratenientes. Hasta que seas rey. Y todos los reyes. De la tierra. Tenían que ver. Con este imperio. Un imperio. Que causó. Mucho daño. Un imperio. Que siguió. Dañó. Tanto. A la humanidad. Que aún crearon. Con este imperio. Luego. Unido. Con la religión. ¿Verdad? Y adoptaron también. El cristianismo. Porque él. Se convierte. Constantino. Se convierte a Cristo. Y al convertirse. Al cristianismo. Por. Simplemente. Interés. De extender. El gobierno. Ahí él. Se hace más grande. Y de ahí comienza el papado. Y que les decía ahorita. Y todos los reyes. De la tierra. Tenían que ver. Con este reino. Crearon. Tanta. Tanto terror. Como dice. La palabra. Era indescriptible. El terror. Que crearon. De tal manera. Que aún los reyes. Tenían miedo. De. Hacer cosas. En contra. De este. Gobierno. Que estaba. La Inquisición. Se recuerdan. De la Inquisición. Tantos muertos. Más que la pandemia. Mi hermano. Aún en los 1400. Todavía existía. Cuando fuimos fundados. Cuando nos descubrieron. Y siguió por ahí derecho. En muchos países. Siguió ese gobierno. Pero. Dice la palabra. Que. Diez cuernos. Dice así. En la cabeza de la bestia. Crecían. Diez cuernos. Simbólico. Del poder militar. Estos cuernos. Representan. Diez reyes. O reinos. Diez reyes. O reinos. So. Es la unión. De las naciones. Que en estos tiempos. Se tenían que unir. Se unieron. Europa. Varias naciones. Para tener un solo gobierno. Eterno. Y comenzó. Esta historia. De la parte de abajo. Que está en la estatua. Que está revuelto de hierro. Con barro. Una revolución. Un revoltillo de huevo. Para que lo entienda. Pero de ahí. De esos reinos. Que esto es como un preámbulo. De lo que va a pasar. En tiempos finales. Después de eso. Estos reinos. De ahí sale. Dice aquí la palabra. Un cuerno pequeño. Lo van entendiendo. Un temible cuerno pequeño. Surgiendo de la misma cabeza. Desplazando los tres cuernos. De los primeros. Porque ya había cortado la cabeza. A uno de los reinos. Más. Desbastador. Que cualquiera de los anteriores. Este cuerno se torna. Una. Un tema. Muy principal. En el rapto. En el resto del capítulo. Perdón. Porque este cuerno. Que estoy hablando ahora. Tenía. Algo especial. Dice que era pequeño. Porque no era un gobierno. Era un hombre. Un hombre. Espléndido. Un hombre. Carismático. Un hombre. Que tenía una inteligencia. Superdotada. Un hombre sagaz. Con un desarrollo. Orgulloso. Porque del orgullo. El diablo. Es el que se. Vanagloria. Este hombre. De este reino. Fue. El anticristo. Para que puedas entender. Lo que sale de ese cuerno. Esa es la explicación. De lo que Daniel. Está hablando aquí. No es lo que dicen por ahí. Que es el rey de España. Que es. Que es el papa. Que es. Olvídense. Ese saldrá del mismo lugar. Dicen los grandes estudiosos. De donde nació la historia. En el río. En el río. Cualquiera de esa región. En Irak. En toda esa región. Dicen los estudiosos. ¿Por qué? Porque. Tiene coordinación. Con los últimos tiempos. En que ya tú y yo. No estemos aquí. Y que los reinos de la tierra. Van a estar venerando. A ese varón. Que estará. ¿En dónde? Dice la palabra. En Babilonia. Yo les voy a explicar. Más adelante. En capítulos siguientes. Un poquito más. Sobre ese tema. Del anticristo. Dice Apocalipsis 9.14. Desata. Los cuatro ángeles. Que están atados. Junto al lío. Éufrate. Estos ángeles. Son ángeles caídos. Ángeles que un día. Sirvieron a Dios. Pero los tuvieron que atar. Porque estaban de sinvergüenza. Haciendo cosas. Que no. Le agradaba. A Dios. Por eso los ataron. Pero ellos. Estaban pacientes. Esperando. La historia. Estos ángeles. Estaban atados. ¿Dónde? En el río Éufrate. En la ribera del río. Entre Irak. Turquía. Siria. Esa era la región. Más o menos. Donde estaba. El capítulo 15. Dice. Y fueron desatados. Cuatro ángeles. Que estaban. Preparados. Para la hora. El día. El mes. Y el año. O sea. Ellos estaban esperando. Ellos tenían la paciencia. Del mundo. Para poder destruir la tierra. Más adelante. Dice la palabra. Que venían. Doscientos jinetes. A caballo. Se recuerda. Lo que hablábamos. En la. En la. Trompeta número 5. Que el abismo. Del abismo. Salieron. Todo ese. Langostas y demás. Todo ese ejército. De demonios. Comandado por cuatro ángeles. 50 mil. 50 mil. Yo me imagino. Se repartieron. Esos demonios. Para acabar la tierra. Dice la palabra. Más adelante. Que acabaron. Con la tercera parte. De la humanidad. Para ese tiempo. Que tú y yo. No vamos a estar. Acuérdese de eso. Si te portas bien. Entonces. Dice que la primera parte. Acaba. Para que entiendan. Todo lo que hemos hablado. Todo este tiempo. La primera parte. Acaba la cuarta parte. De la humanidad. O sea. Si son. 6 millones. Billones. O 7 billones. Acaba la mitad. Después acaba la tercera parte. Quítale la tercera parte. A la mitad que queda. Después acaba la otra tercera parte. De la humanidad. Con esta historia. Solo que queda. Menos. Mucho menos gente. Para poder terminar. Con la historia. Sin embargo. Sin embargo. Déjame decirle algo. Que Apocalipsis 9. Versos 20 al 21. Se lo voy a leer. Para que lo entiendan. Porque es el final. De esta enseñanza. Dice. Los sobrevivientes. No se arrepienten. Yo quiero decirle algo. Hay gente arrepentida. Con toda esta historia. De los dolores de parto. De ahora. O están haciendo. Lo que les da la gana. Y siguen creyendo. Que la vida. Continúa. Chévere. Nice. Cuando Noé. Estaban en las mismas. Pero el día. Se cerraron las puertas. De la barca. De Noé. El que se quedó. Se quedó. Así va a pasar igual. Si no. Nos arrepentimos. Dice la palabra así. Y los otros. Y los otros. Hombres. Que no fueron muertos. Con estas plagas. Ni aún así. Se arrepintieron. Eso lo dice. Apocalipsis. De las obras. De sus manos. Soseguían. Con las cosas malas. Porque hay gente. Que no se arrepiente. Por mucho que le haga. Yo he visto gente. Que les da cáncer. Y no se arrepiente. Yo he visto gente. Que les da una enfermedad. Terminal. Y no se arrepienten. Siguen en su manera de pensar. Yo he visto gente. Que se quedan sin un dinero. Sin plata. Completamente. Y todavía no se arrepienten. Yo he visto gente. Que están en estas plagas. Y se le ha muerto uno. Se le ha muerto hoy. Todavía no se arrepienten. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón. Es duro. Es difícil. Y la palabra dice. Quien lo conocerá. Dice así. Ni aún así. Se arrepienten. De las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar. A los demonios. Porque. Si ahora. Los siguen adorando. Imagínate. En el tiempo. De apocalipsis. En este tiempo. Donde la bestia. Se empieza a reinar. Más adelante le hablaré. Empieza a reinar. Y empiezan a pasar. Todas estas historias. Y la gente sigue pensando en él. Y en los demonios. Y todo lo que crea. Ahora mira lo que dice. Y a las imágenes de oro. De plata. De bronce. De piedra. Y de madera. Las cuales no pueden ver. Ni oír. Ni andar. Todavía aquí. En el último capítulo. Sabes por qué. Es que hay tanto que hablar. Sabes por qué. Porque cuando se te mete algo en la cabeza. No hay nada. Se te nubla el entendimiento. Y muchas cosas las hacemos por tradición. No por revelación de la palabra de Dios. Aquí no se trata de quién tiene la última revelación. O quién tiene la última interpretación. Aquí se trata literalmente de la palabra. Y lo que dice la palabra. Entonces. Tú verás lo que haces. Los sucesos claramente son juicios de Dios. Que sirven de advertencia. Para que se arrepientan. Antes que sea demasiado tarde. Satanás estará formando. Un reino terrenal. El falso profeta. Habrá para engañar a los hombres. Por medio de señales que obedecen. Y adoran al anticristo. Les hablaré. De ese tiempo. Hay mucho que hablar. Hay mucho que entender. Están tratando de hacer una sola religión. Ecuménica. Donde. El brujo. Estará con él. Contigo. Y con todo tipo de religiones. Hermano. Dios es uno solo. El Dios de los musulmanes. No es tu Dios. El de ellos. Es de guerra. Y de matar. El de nosotros. Es de amor. Si entiende. Y así. Por eso. Yo quiero concluir hoy. Diciéndote algo muy importante. Que. Para estos tiempos. La hechicería. La brujería. Estará a flor de piel. Porque la humanidad entera. Va a cambiar. La manera de ser. Para poder adorar. Otro tipo de imagen. La brujería. Ya. Gracias por ver el video